Ecoradio, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! Estamos con el señor Víctor Preciado iniciando nuestro programa. Él es jefe del IPD, presidente del IPD interinamente, encargado en estos momentos, pero que nos puede contar algo relativo justamente a esta, a su trabajo que viene realizando en el IPD. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Preciado? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, buen día. Bien. Han pasado ya algunos días desde que usted ha tomado el cargo dejado por el señor Fernández y evidentemente necesitamos conocer algo de qué, cómo está realizando usted su tarea, qué innovaciones está tratando de imponer en el IPD y detalles como esto que no solamente nosotros, sino la comunidad deportiva en el Perú desea escuchar. Cuéntenos, señor Preciado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por la llamada. Mira, estamos trabajando integralmente en todos los campos emocionales que tiene este programa de deporte, poniendo particular énfasis en el trabajo directo, directo y de la mano con las federaciones. He iniciado reuniones diarias muy temprano con personales, con deportistas y presidentes de cada una de las federaciones. En este momento, por ejemplo, me encuentro con la federación de arco, en los cuales conozco deportistas, les ofrezco trabajar en conjunto, de la mano, conversé con ellos, veo sus identidades inmediatas para soluciones inmediatas, conversé con los presidentes, veo cómo estaban haciendo la ejecución presupuestal, y bueno, estamos viendo soluciones para que no pare la continuidad, para fortalecer, para dar un aliento a los deportistas, y estamos en permanente en comunicación. Eso con respecto al trabajo deportista, en cuanto a la vida en la abierta. Así mismo, tenemos ya contacto directo en conjunto con todos los presidentes de las federaciones, con las cuales ya estamos estableciendo unos planes de trabajo para masificar cada una de las disciplinas deportivas, que es muy importante, cuál es el leado que queda y cuál va a ser la administración, la continuidad de cada una de las disciplinas de pueblos panamericanos, qué predicciones tienen y dónde más tenemos que fortalecer para poder tener riesgos importantes, y aprovechando sobre todo con los deportistas, concientizando de la importancia que tienen estas competencias, del aporte moral que van a dar al país cuando referente a su participación. Ahora, los panamericanos están cerca ya para la realización el próximo año, obviamente hay una preocupación que se denota cuando uno compulsa esto con el público de a pie, y ¿cuáles son los deportistas? ¿Cómo nos vamos a representar? Evidentemente porque somos los oferentes, tenemos que tener una buena participación. ¿Cómo anda eso de la preparación de los deportistas en las diferentes federaciones? ¿Existe una evaluación al respecto? Usted por supuesto está al tanto de todo ello. ¿Nos podría graficar más o menos un panorama si es que estamos en lo correcto, es decir tenemos la tranquilidad de que la representación peruana estará muy bien constituida al momento de iniciarse los Juegos Panamericanos? Correcto. Hacemos un seguimiento técnico muy de cerca a cada una de las disciplinas. Tenemos personal de metodólogos bastante preparados y que repito, están haciendo seguimiento muy de cerca a cada una de las disciplinas que nos van a representar sobre todo el contexto de los franamericanos. La proyección que tenemos es tener un promedio un poco más de 40 medallas, lo cual, lo cual vamos a incrementar sustancialmente la cantidad de medallas que tenemos, que obtuvimos en los sitios panamericanos. Esa es la proyección, esa es la valla que nos estamos colocando y bueno, y todo lo que viene después también es un legado importante que es el año 50, ¿no? Ajá. Estuvimos al aula y él personalmente con el doctor Edwin Flores, presidente de Tribunal de Honor de Justicia Deportiva del IPD, tomando como referencia algunas resoluciones y determinaciones que han tomado ellos, pero que el IPD de repente, no sé si está a espaldas, por ejemplo, el caso del señor Ascues, presidente de la Federación, presidente de la Federación Ajedrez, o sea, un presidente que ya no es presidente, pero sin embargo ha viajado ayer representando a la delegación peruana a este torneo internacional de ajedrez, es un campeonato mundial. Entonces, no nos explicamos cómo es que el IPD, pese a la resolución de este consejo que determinó que este señor no, ya dejó de ser presidente, lo siga haciendo. ¿Qué nos puede usted contar, señor preciado? Le agradezco la pregunta. Mira, el señor Boris Ascues fue sancionado en el mes de julio, a partir de ese momento, el Instituto de Deportes no reconoce su condición de presidente. A partir de ese momento, días antes, el Instituto de Deportes no ha asignado ningún monto de subvención presupuestal a la Federación de Ajedrez. Repito, el Instituto de Deportes no reconoce como presidente al señor Boris Ascues. Eso siempre ha estado así. Inclusive hay comunicado que está hace semanas ya en el portal del IPD donde ratifica lo que estoy diciendo. Así mismo, referente, en tal sentido, al no reconocer al señor Boris Ascues ni al vicepresidente como cabeza de esta federación, en ese sentido, tampoco le ha otorgado ninguna resolución de viaje a la federación de ajedrez. Para este señor viaje con representación como tal. Tengo que entendió que este señor, el señor Boris Ascues todavía mantiene a nivel internacional la representación, que eso sí es nexo entre la federación y la federación internacional. Ahí entra ya el IPD. En ese sentido, él ha ido, me imagino que en este marco. Sin embargo, repito, no se puede, no se va a reconocer ninguna rendición de cuentas, no se va a reconocer ninguna ejecución presupuestal de la federación de ajedrez esté avalado, firmada por esta junta directiva inhabilitada. Claro, pero este señor ha viajado con pasaje pagado, entendemos, pagado por el IPD, con anterioridad. No. ¿No es así? A ver, las subvenciones, las subvenciones que se otorgan a las federaciones son anuales. La subvención que se ha otorgado, que se ha otorgado solamente a ajedrez, ha sido trimestral. Bueno, tengo entendido que, bueno, yo he llegado a una combinación de datos y me he empapado de esto, y el instituto para el deporte le llegó a asignar, porque todavía estaba todavía en oficio, le llegó a asignar la asignación del tercer trimestre. En ese sentido, él todavía tenía un saldo de presupuesto, me imagino, de subvención en sus cuentas. Sin embargo, eso no se debió utilizar, respeto, eso no se debió utilizar en ningún gasto, porque eso no va a ser reconocido por el IPD. Las federaciones son entes privados y que mantienen sus presupuestos bancarios. También están sujetos a rendición de cuentas. Entonces, cuando venga a rendición de cuentas, a partir del día que fue sancionado, no va a ser aceptado, y eso ya también se le ha comunicado a la federación. Pero ahí hay una suerte de incumplimiento a la asistencia, ¿no? Y siguen haciendo caso omiso a esto, ¿no? Claro, pero en estos momentos él está, y ya está en viaje, está representando a la delegación de Perú. Eso es lo que nos preocupa a nosotros, un hombre que está destituido, ¿cómo es que en estos momentos nos puede representar? Yo no entiendo. A ver si usted nos explica, porque ¿quién está a la cabeza de esta delegación que participa en el campeonato mundial? Un hombre que ha sido destituido, que no puede estar, no puede representarnos, pero sin embargo lo está. Sí, efectivamente. Lamentablemente el IPD no puede detener o no puede impedir que viaje el señor extranjero. Sin embargo, repito, el Instituto Programa de Deportes no reconoce al señor como presidente. El Instituto Programa de Deportes no ha emitido ninguna resolución de viaje, autorizando también la representación al señor. No puede viajar y puede viajar donde se desee, imagínate, ¿no? Claro. Pero el IPD... Pero señor preciado, el IPD podía comunicar al ente organizador del campeonato mundial que este señor no tiene la representación de Perú. Creo que ahí, con esa actitud, haría la salvedad el Estado peruano a través del IPD, ninguna responsabilidad de un hombre que no puede representarnos. ¿Lo han hecho ustedes o lo van a hacer? Ah, le explico. Sí, gracias por la pregunta. Hay federaciones internacionales que son bastante sensibles a la intervención del Estado en su organización, en su estructura, inclusive a nivel de opinión. Bueno, las federaciones internacionales, su nexo directo, su nexo directo es la federación reconocida a quien tiene, a quien está afiliado como tal. Por eso hay que ser muy prudentes en ese sentido, porque si no puede ocasionar otro tipo de problemas, ¿no? Para... Para... Ahora, es importante mencionar que cuando se instituye, constituye al presidente y al vicepresidente de la Federación de Ajedrez, todavía queda más del 50% de su junta directiva. En ese sentido, según estatutos de la Federación de Ajedrez, ellos deberían reconstituirse. Debería reconstituirse. Al tener la posibilidad de reconstituirse, todavía tiene... Todavía tiene la certificación internacional, de alguna manera, la afiliación internacional. Como todavía tiene la posibilidad de reconstituirse, todavía tiene la afiliación internacional, cosa que no podemos intervenir, nos impide intervenir a nosotros, porque todavía existe más del 50% activo de su junta directiva y debería reconstituirse. ¿No sé si me entienden? Según, ¿qué vean todos tus dudas? Bueno, este... No nos queda muy claro exactamente todo esto, pero la verdad que es... Es algo que tiene que preocuparnos tremendamente, porque puede volver a suceder en el futuro con otro dirigente que sea cuestionado, sancionado, y que sin embargo, por estos efectos internacionales de las afiliaciones, nos represente. A lo cual a mí en particular me parece que no tendría por qué ser así. Pero, en fin... Comparto lo mismo, comparto lo mismo de ti, pero digo, como peruano, hemos tomado las acciones, no vamos a reconocer, no estamos reconociendo a ningún tipo de cuentas, ese dinero que se está efectuando, se tiene que devolver, se está gastando, se tiene que devolver. Entonces, no hemos dado ningún reconocimiento, ninguna resolución de la tradición de ese viaje, y ahí se está convirtiendo en sacas, ¿no? Es lamentable, comparto lo mismo que tú, sin embargo, hay esas limitaciones ya armadas hace un tiempo que implíen que nosotros podamos actuar como quisiéramos, la verdad. Una última pregunta, señor Preciado. ¿Cómo no? ¿Y cómo está el tema administrativo en esta dirección que usted está ejerciendo en el IPD? ¿Qué otras novedades nos puede contar? ¿Usted está complacido con el trabajo que desarrollan en el plano administrativo? ¿Hay innovaciones? ¿Qué otros detalles nos podría ofrecer? Sí, estamos muy contentos de lo que estamos realizando, de las bases que estamos colocando para poder lanzar varias innovaciones, varios proyectos. Existen muy bien sustentados, estamos trabajando permanentemente de la mano con el Ministro de Educación como ente rector de la educación en general, como nosotros organismo crítico a ellos para lanzar dentro de poco todo lo que se viene, pero sin embargo ya estamos trabajando activamente, diariamente, dinámicamente, como este en el inicio, con alto rendimiento, con más ubicación, con capacitación, que vamos a invertir ahí desde el bastante, y con todos los preparativos para llegar a las mejores condiciones en los afroamericanos. Bien, última pregunta para no quitarle más tiempo. El señor Segarra, Carlos Segarra, renunció al DINAAF, ¿quién va a ser el hombre que lo reemplace, la persona que vaya a reemplazar a este señor? Carlos Segarra, estamos lanzando un proyecto de poder para fortificar la capacitación. Era apenas regresar a extranjero, porque empezó a trabajar en esto, ya tenemos las bases, y la Dirección Nacional de Deportes Afiliados está tomando la batuta a un deportista olímpico, muy capacitado, abogado, y es el señor Víctor Aspilla. Víctor Aspilla, él sería el reemplazante de Carlos Segarra. Sí. ¿Y su nombramiento cuándo se va a producir, señor Preciado? Estamos todavía en esa parte de la iniciativa. Muy bien. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dispuesto, señor Preciado, y no sé si en algún momento podíamos tener la presencia suya en vivo y en directo aquí en el programa Super Deporte en Eco Radio. ¿Podría ser? Por supuesto, cuéntame conmigo. Lo programamos. Para mí siempre es un grado de conversar con ustedes, que me den esta oportunidad de poder informarles cómo está nuestro Instituto de Paral Deporte, a qué estamos apuntando, lo consciente que somos de lo medular de trabajo que estamos impulsando en el escenario que se nos viene. Muy bien. Entonces vamos a ponernos de acuerdo para tenerlos presentes acá en el programa en vivo y en directo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Éxito. Buen día. Buen día. Bien. Ahí estuvo el jefe del IPD, señor Víctor Preciado, tocando algunos puntos para aclarar sobre el manejo del IPD y el asunto, sobre todo de este señor Asco, el que ha viajado presidiendo la delegación Perón, a pesar de que ya no es presidente de mi institución. Él tendrá que... ¿Está inhabilitado como dirigente? Está inhabilitado como dirigente. Pero claro, las razones que he expuesto, señor Preciado, se ajustan pues a estos contextos de nivel internacional, que él como presidente, que ha sido de la Federación de Villar, está adscrito... De ajedrez, de ajedrez. Perdón, de ajedrez. Está en estos momentos registrado en esta Federación Internacional. Él aduce que la federación se está reconstituyendo, la actual. Si tiene al presidente y al vicepresidente inhabilitados, que vea que otra persona, en representación de la Federación de Ajedrez de Perú, no puede viajar y la ha inhabilitado. Ahora, él puede viajar con su dinero, supo usted todo lo que le le da gana. Pero los pasajes, hasta donde yo vi documentos, habían sido comprados por la Federación de Ajedrez. Y él estaba viajando representando a la Federación de Ajedrez. Por lo tanto, representando al Perú. Claro, lo que pasa es que esos pasajes fueron comprados antes de la asunción que ocurrió. Se cambian, Raúl. Sí, perdón, eso. Se cambia, así de simple. Y un inhabilitado que viaje por su cuenta. La federación debió haber nombrado a otro dirigente para que vaya presidiendo la delegación. Este señor, al término de este campeonato, tiene que rendir cuenta. Y rendir cuenta, me imagino que tendrá que, no sé, justificar... Ahora, no le han dado más dinero. La Federación de Ajedrez en estos momentos no recibe ningún aporte del IPD. Y ya recibió el trimestre ya. El trimestre, claro. Con eso están viajando, con eso se ha sustentado este viaje, pero no más. Entonces, al retorno, vamos a ver qué sucede con esta delegación, qué resultados tiene. No sé si... Bueno, son fondos públicos, Raúl. Están sujetos a las leyes del presupuesto, a la Contraloría. Y este señor Asco ya fue condenado por delito doloso, un tema con mi banco. Espero que no se gane una segunda sanción, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a esperar. Vamos a esperar. Pero la verdad que el IPD debe actuar con mayor... Mayor seguridad. Mayor energía. Mayor seguridad, sí. Simplemente no permitiéndole. O hay algo que no sabemos, de repente, ahí en el IPD, ¿no? Bueno, eso nos tendrá que decir en su momento qué es lo que realmente... Es que la inacción deja mucha sospecha, Raúl. Es muy sospechosa esa inacción por parte del IPD. Sí, siempre nos deja esta incertidumbre. Porque nosotros si nos damos cuenta que estamos fuera, y ellos que están ahí no nos dan cuenta. Entonces, eso deja que ver. Pero bueno, lo importante es que el señor Preciado respondió. Él está todavía como interino en el cargo. Todavía el gobierno no ha decidido qué es lo que piensa hacer con el deporte, Raúl. Y eso es justamente el tema de fondo. No hay una política de Estado en el deporte, ¿no? Y el señor se mantiene como encargado del despacho del Instituto Preciado del Deporte, ¿no? Muy bien. Vamos a las notas que tenemos reservadas para ustedes. Las notas de portada esta mañana. Selección de Perú se va a enfrentar en partido amistoso con Costa Rica. Esto lo ha dicho el señor Juan Carlos Oblitas. Asimismo, probablemente, y esto lo vamos a dilucidar en el transcurso del programa, con Antonio García Pai, gerente de las elecciones, si es que el Perú va a jugar con Argentina o no. Sería muy interesante que Argentina sea el próximo rival. Esto sería en el mes de noviembre, aparte de Costa Rica. Pero, en fin, esto no está confirmado todavía. Por otro lado, la selección peruana ha descendido al puesto número 21 del ranking FIFA. Bueno, esto ya se sabía algunos días. Por la fecha 5 del torneo clausura, Unión Comercio recibirá a Alianza Lima por la cuarta fecha del campeonato local. Esto será hoy a las 15 y 30 horas. Asimismo, en Julín Espor, Huancayo, se va a enfrentar con UTC a las 20 horas. El domingo, sin tribunas populares, universitario juega contra San Martín a las 4 de la tarde en el Estadio Monumental. Este domingo, por la vigésima sexta fecha del torneo de segunda división, a las 15 horas, el líder César Vallejo defiende su localía ante Alfredo Salinas. En la ciudad de Incaica, Cienciano se enfrenta con Willy Serrato a las 15 y 30. Unión Guaral choca con Deportivo Hualgayoc a las 15 y 30 en el Estadio Lórez Colán. Por la Copa Libertadores de América, Colo Colo perdió de local contra el Palmeiras por dos goles a cero, con goles de Bruno Enrique y Dudú. Los brasileños celebraron su victoria en el Monumental de Santiago. Los resultados más importantes por la Copa League. El Sevilla batió 5-0 al estándar de Lieja en el Sánchez Pizjuán. El Arsenal de Inglaterra superó al FC Borska de Ucrania por 4-2. Chelsea de Inglaterra venció por la mínima al Paoká de Grecia por 1-0. Por el título Mosca-Valentina Chechenko se enfrentará a Joana Yexikiks o Yendisek, que es la pronunciación correcta, el 8 de diciembre en Toronto, Canadá. Raúl. Estas son algunas de las notas de portada interesantes que tenemos para ustedes la mañana de hoy. Raúl, con los buenos días del caso, ya tenemos a nuestro segundo invitado en línea. Tienes al directivo de la Federación Peruana de Fútbol, Frankie Chukisuta. Muy bien, señor Chukisuta, buenos días, bienvenido a Super Deporte. Raúl, buenos días, un gusto saludarte y también estar en tu programa muy sintonizado en línea nacional. Muchas gracias. Señor Chukisuta, usted ya dejó de estar al frente del torneo Copa Perú. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Bueno, calificarlo de un trato deshonesto por parte de Oviedo y Juan Guazote, conjuntamente con los directivos que lo apoyaron en una carta de respaldo a él, como es Juan Guice, Aide Paitán, Genero Zalazar, Lucio Alba y, por supuesto, su abogado, José Carlos Siglas, ¿no? ¿Cómo se siente usted ahora desplazado realmente por esta decisión tomada por la Federación de Fútbol que preside el señor Oviedo Pichotito? Me imagino que está usted en un desasosiego tremendo de haber sido desplazado y que ya usted no está al frente de la Copa Perú. ¿Cómo se siente? Bueno, primeramente maltratado en lo personal por el autoritarismo, la forma prepotente con que se lleva esta Federación y el pago de favores que se ha tenido que hacer entre estos dirigentes para poder hacer los cambios de la Copa Perú. Yo quiero dejar en claro, Raúl, que yo no tengo ningún apego, ningún interés para mantenerme dentro de este cargo, pero sí pienso que las personas merecemos el respeto y la consideración del caso. A mí no me han dado ninguna explicación sobre el porqué de una reestructuración, entre comillas, muy elaborada estratégicamente para pagar los favores, protección hacia el gobierno por parte de los otros dirigentes y hemos sido víctimas de un atropello por el hecho de estar cada vez mostrando nuestro pedido, de que el presidente dé un paso acostado hasta cuando solucione sus problemas judiciales, porque ya mucho está haciendo grave la imagen de nuestra Federación. O sea que aquí había una actitud, vamos a decir, de represalia hacia su persona porque usted no está de acuerdo y creo que en ese contexto la mayoría, bueno, la mayoría de los peruanos estamos en desacuerdo que este señor se mantenga en la Federación de Fútbol y que dé un paso acostado mientras dure su proceso que tiene con la justicia ordinaria. Entonces, por esa razón, usted cree que este señor y su cuerpo directivo lo haya sacado a usted del cargo en represalia. Es decir, aquí hay una dictadura en la Federación de Fútbol, hay que recordar que el señor Rojas, que fue tesorero también del directorio de la Federación, renunció a su tiempo porque pasaron por encima de él, pasaron por encima de él que era tesorero y no le dieron cuenta de cómo se estaba manejando la economía en la Federación de Fútbol. Sí, es cierto, ¿no? Es totalmente cierto estar a punto así de que, por ejemplo, nosotros en directorio nunca aprobamos el contrato que tiene con ISA Constructores, no sabemos qué manejos han hecho directamente con ellos. Y así por el estilo, o sea, de una forma dictatorial que lo hace Juan Matute, entre comillas, quien es un empleado de la Federación y que es su abogado, o perdón, su defensor directo de la gestión de Oviedo, no solamente en temas deportivos, también en otros temas donde se viene tocando su nombre, que es el Fuego Judicial. Yo, sinceramente, hoy está de mucho la presencia del amigo Víctor Rojas, toda vez que se nota que hasta ahora en esta federación en la cual yo vengo permanentemente luchando para que se establezca la designación que se ha hecho del tesorero, desde que salió el señor Rojas hasta ahora no han nombrado un tesorero. Eso quiere decir, pues, de la forma como maneja nuestra federación. Y yo, en lo personal, Raúl, me siento indignado porque se llama una reestructuración donde el año pasado con una resolución de la Federación Peruana de Fútbol que designó a mi persona y a todos los dirigentes para manejar la Copa Perú de acuerdo al reglamento de los años 2017 y 2018. Yo he dado la cara ante todos los delegados de la etapa nacional para responsabilizarme de la organización de todo este evento de la misma forma que venía haciéndolo, con la transparencia, con la honestidad, con el respeto a los resultados deportivos. Y hoy, en una reestructuración, imagínate, imagínate que el vicepresidente que estaba dentro de esa comisión, quien es el señor Lúcio Alba, y el señor Severo Salazar, quien era director, esos señores ahora ocupan el primero presidencia de Copa Perú y el segundo vicepresidente. Quisiera que se sepa de que nunca se ejerció una votación en este último directorio. Este fue un pedido estructurado, macabélicamente hecho por todos estos grupitos. Yo responsabilizo al presidente y al secretario, porque han agarrado y supuestamente han hecho una elección, la misma que en ningún momento se presentó, porque cuando acabó la reunión, yo y el... Perdón, antes que termine la reunión, el que le habla de Gennaro Miñán, salimos de la reunión en protesta por la forma como se había ya orquestado todo esto, pero qué rareza. Al minuto salió en mi frase el presidente a decirle que no me preocupe, y en ese momento también salió José Carlos Silas. Yo no sé cómo hicieron una elección de junta directiva. Por eso esto estaba totalmente orquestado, y en verdad yo lo califico como un pago de favores directamente al directivo Juan Quiste, quien es el que orquesta todas las cosas dentro de la federación. Señor Chukisuta, buenos días. Usted nos está relatando todas unas maniobras maquiavélicas, trabambalinas, en el seno, al interior del directorio de la Federación Plana del Fútbol. ¿Usted estuvo de acuerdo, por ejemplo, en que estos mismos, digamos, métodos se usaron para lograr una ley con nombre propio para que el señor Oviedo se pueda mantener en el cargo hasta 2020? ¿Usted está de acuerdo con eso? Mire, yo personalmente tengo una posición muy clara. Soy testigo de que ya los representantes de FIFA y de Comebol están viniendo constantemente a reunirse con asambleas de bases para ya acondicionar o adecuar nuestros estatutos a los estatutos FIFA y Comebol, los cuales piden una mayor presencia de asambleístas que participen dentro de lo que es el sistema de elección de la federación. Fútbol sala, fútbol femenino, fútbol playa, los jugadores, bueno, en fin. O sea, todos los actores del fútbol deben involucrarse para constituir la asamblea de bases. En ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo. Desgraciadamente. Ahora la ley lo tomamos como si fuera para beneficio de mi gobierno. Pero este señor debe darse cuenta que con su presencia está conllevando a todo eso. que FIFA todo el trabajo que viene realizando para adecuarnos a sus estatutos se pueda quedar en el aire. Y Perú pueda ser sometido a una sanción por aferrarse a un cargo donde él tranquilamente puede defenderse de sus intereses o sus problemas judiciales en forma muy independiente fuera de la federación. Él debe pedir una licencia por dos, tres meses, lo que crea necesario, hasta cuando aclaren sus temas judiciales. Es que, señor Chiquitota, yo coincido con usted. Una cosa es reformar los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol porque eso es algo estructural, institucional. Y otra cosa es el sentido que se le dio. Es evidente, todos sabemos que el señor Oviedo tiene una serie de problemas personales que no tienen nada que ver con la Federación Peruana de Fútbol, pero que lamentablemente, al parecer, ha usado a la federación como un escudo, como una coraza. Hoy día tenemos un audio donde el juez Sinostrosa habla con otro colega, está negociando, viendo temas del... Creo que los jueces querían cobrar unos millones de soles de reintegros, y le dice que estaba lesionado como Cacá, tenía Pubalge, que lo estaban tratando en la videna. Señor Chiquitota, si usted tiene un juicio, el juez que lo va a ver a usted en su caso, ¿también le va a permitir que vaya a la videna a tratarse? Bueno, son temas totalmente independientes, ¿no? Pero eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Eso es lo que pasa ahora. La imagen de la federación, ¿no? Claro, pero eso es lo que está pasando ahora, ¿no? O lo que ha pasado. Eso es lo que reconocí yo a través de los medios de comunicación, ¿no? He escuchado también directamente... Por eso es mi indignación de que ahora se esté tocando todo contra la federación por la presencia y por la permanencia en el cargo de Edwin al frente de la federación. Él tranquilamente puede liberar de esta atención pidiendo una licencia temporal hasta cuando resuelva su situación legal, ¿no? Ahora, es cierto lo que usted dice, señor... El que fue tesorero redució, que era de Huancayo, señor Rojas. Usted nos ha confirmado que no han nombrado en su reemplazo a un tesorero aún. Pero, ¿cómo es que se está manejando entonces la federación? Usted me dice que Trabambalina lo están sacando del cargo. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la vivienda? Porque ya, la verdad, después de escuchar los audios y todo esto, algo debe haber, ¿no? Bueno, es preocupante, ¿no? Porque, o sea, vuelvo a repetirlo, Juan Matute es secretario general, pero en el fondo es un empleado de la federación. Pero no tiene el poder para estar decidiendo sobre la situación de lo que es el desarrollo de nuestra federación. Señor Chujizota, disculpe que le interrumpo, buenos días. Pero, si las bases son las que eligen, entonces, ¿por qué no las departamentales, que son las que eligen, piden una asamblea? ¿O no lo han hecho, o no se han reunido, o no conversan entre ustedes? ¿O es que algún sector de las departamentales aún apoya al señor Oviedo? Bueno, espero, sinceramente, de que no haya situaciones ahora que se estén preparando. Y que el señor obtenga un respaldo total. Yo también he hecho llegar, he presentado una casa donde estoy pidiendo de que muy poco está para desarrollarse la asamblea de bases y que se someta a ir a la asamblea de bases la aprobación, si apruebo o no, su permanencia aún en el cargo del presidente y del secretario general, ¿no? Señor Chujizota, al inicio de esta gestión del señor Oviedo, el señor Oviedo tuvo un crítico muy acérrimo, digamos, que es el señor Alfredo Brito. El señor Alfredo Brito fue sancionado una y dos veces. Pero creo que a la larga, con el correr del tiempo, las cosas que el señor Brito declaró se han ido confirmando. Y sin embargo fue sancionado por una comisión de justicia que no había sido nombrada por el directorio, no se sabe quién la nombró. Usted mismo denunció que el consejo consultivo no había sido nombrado por el directorio, lo que motivó que el señor Cantuario renunciara y todo su comité renunciara el día siguiente. ¿Qué opina de la posición que tuvo el señor Brito al inicio de este régimen que le valió haya sido sancionado dos veces? Bueno, en muchos de los casos, hasta yo personalmente corro el riesgo ahorita de que me puedan hablar en un proceso disciplinario por estar enfrentando esta situación. Yo no lo hago de ahora. Yo siempre permanentemente he estado reclamando que las cosas mejoren dentro de la federación, que el manejo sea como lo estipula el estatuto de la federación. En consecuencia, yo sinceramente, hoy, a estas alturas, veo de que se ha tratado con mucha injusticia el proceder del dirigente Alfredo Brito. ¿Quién está asumiendo todo el tema como a Perú ahora, señor Chuquisuta? Bueno, vuelvo a repetirlos, ha sido una decisión muy abusiva que ha atropellado todos los derechos de nosotros que hemos sido encargados mediante una resolución. Está el señor Luzo Alba y el señor Severo Ostrazar, quien está cuestionado en su región y ahora tiene el respaldo directo de la federación. Usted dice, usted dice, señor Chuquisuta, de que usted corre riesgo de que por lo que está diciendo le abra algún proceso disciplinario. Hay una mordaza, hay una santa inquisición, hay un garrote. ¿Qué pasa en la federación? Que uno no puede hablar. Usted no está insultando a nadie. Usted está opinando libremente. No, yo lo siento así, lo siento así porque, vuelvo a repetir, con esta actitud arbitraria abusiva que han tenido el día sábado con mi persona y con la persona del señor Genaro Miniano, sin si fuera dar un motivo de por qué. No hay un motivo, no hay un motivo, no hay una denuncia, no hay ninguna observación. Si ustedes, a través de su corresponsal que han enviado a la instalación de la etapa nacional, ningún dirigente se expresó en contra de la organización de lo que manejaba Copa Perú. De verdad. Hoy y hoy en día responsabilizo de cualquier mal accionar, de cualquiera dirección en favorecer a una institución deportiva para que obtenga favores en resultados deportivos dentro del campeonato Copa Perú, directamente a Edwin Gaviego y Juan Matute, pero por supuesto, con el incondicional Juan Quispe, quien es el que orquesta todas esas cosas. Todo lo que usted está diciendo, señor Chukisuta, usted podría denunciarlo ante la Comisión de Ética de la Federación. ¿Usted sabe quién preside esa Comisión de Ética? Los que han sido designados a través del señor Juan Matute y Edwin Gaviego. Porque la anterior Comisión de Ética renunció, ¿se ha nombrado una nueva? Por supuesto, recién han hecho conocer una nueva. Lo que pasa en la Federación es que solamente son directorios de información, que solamente ven y dan cuenta la designación de tal y tal abusando y atropellando los estatutos de la Federación que dice que el directorio es la Junta Directiva es la que designa, la que evalúa la presencia de las personas en las comisiones, que se contrata al personal que ahora trabaja, pero nosotros no conocemos ningún contrato, ni la del señor Juan Matute. Aquí las cosas están claras, señor Chukisuta, aquí hay un dictador, aquí hay un dictador y que tiene un buen consejero, que es el que da la cara, y no es que que está detrás, no quiero comparar con un siniestro personaje en la política, no lo quiero comparar, pero así, la manera como usted está expresando las cosas, realmente significa que el directorio está pintado, aquí la decisión la toma directamente el presidente y se acabó, y el resto está pintado, esto la verdad que deriva, lo podía yo resumir en esto, una crisis total en la Federación de Fútbol, porque no es no es un cuerpo colegiado el que maneja la Federación de Fútbol, sino evidentemente hay una arbitrariedad de parte del presidente, usted lo acaba de decir, ¿qué va a pasar luego, señor Chukisuta? Usted, no creo, aunque todo puede pasar cuando alguien actúa arbitrariamente, que lo sancionen también a usted como lo hicieron con Alfredo Brito, lo cual estaría demostrando una vez más la manera, la manera, este, dictatorial como está manejándose la Federación de Fútbol, es decir, aquí mando yo y el resto simplemente escucha por definirlo de alguna forma, ¿qué cree usted que va a pasar? No me extrañaría, ya que el temor, el temor que tiene usted es un temor fundado que lo podían sancionar administrativamente para suspenderlo en su cargo como presidente de una departamental, este, ¿qué presidente usted que va a suceder, señor Chukisuta? Mire, yo sí estoy hablando, estoy hablando en mi condición de vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol, ¿por qué? Porque soy testigo de todo lo que estoy hablando, esas son realidades que suceden y que no las que vengo diciendo ahorita a raíz de esta separación al frente de la Copa Perú, yo continuamente dentro de los directores soy uno de los que más está reclamando que se ponga derecho, por ejemplo, el caso del tesorero ya está muy cansado de hablar, no hay ningún directivo que también se apegue a parte de Genaro Minial a estar exigiendo que estas cosas que están establecidas se cumplan dentro de la operación. Bueno, señor Chiquisuta, lo que usted ha dicho es realmente grave y refleja cómo está en estos momentos la Federación Peruana de Fútbol, manejada, digamos, Pepa, con un chicote en la mano, o sea, que al que no se alinea le dan su chicotazo. es increíble que un director como usted diga que siente temor de que le vayan a aplicar una sanción injusta como le hicieron con el señor Obrito por emitir una opinión. En antes, Enrique Cortés le preguntó sobre la Asamblea de Bases. ¿Por qué la Asamblea de Bases no pide que se convoque y por qué el señor Obrito cuando 21 asambleístas pidieron también una convocatoria se zurró en ellos? Sí, sí, esa es un... Mire, una oportunidad presentamos una carta firmada por ocho directores del directorio para que se haga un... se establezca una reunión de inmediato también de no igual. Ocho directores. Ocho de nueve. Igual, nunca nos hizo caso. Entonces, por eso vuelvo a repetir, esta es una forma, disculpe usted, esta es una forma de que yo no estoy hablando, eso quiero que me entiendan, por defender el cargo al frente de la Copa Perú. No, sino que las cosas buenas que se vienen haciendo para corregir lo malo, entonces es indispensable mantenerlo dentro de nuestra gestión, no para pagar favores de protección al cargo, yo tengo que destruir un trabajo hecho con mucha responsabilidad, asumido con mucha responsabilidad, con mucha dignidad, y hoy en día pues ponerse en riesgo el manejo de esta etapa nacional de la Copa Perú. Quisiera pedir una opinión de concepto, usted ve los problemas que hay en primera división, problemas económicos de los clubes, y en segunda, hasta donde he tenido información de la OCEF, solamente tres clubes estarían en regla, Cienciano, Vallejo y Copsol, los otros doce clubes no, 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 no deberían estar jugando porque no cumplen las normas, pero el próximo, para el próximo año van a subir de la Copa Perú o de segunda cuatro clubes a primera y la primera va a ampliar a dieciocho. ¿Usted cree que el fútbol peruano soporta eso? Bueno, la realidad lo estamos viendo todos nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es un estudio muy minucioso de todo el sistema, de verdad, para adecuarlo responsablemente a nuestro país. Eso es lo más importante porque, como usted le dice, ahorita tenemos participando instituciones deportivas que, de verdad, ya colapsan dentro de este sistema organizativo, este aumento, este incremento de dieciséis a dieciocho en primera división, ¿fue consultado en el directorio? ¿Usted lo aprobó o simplemente ha sido un caballazo de otras personas? Bueno, nunca ha sido debatido dentro de lo que es el directorio. Entonces, eso sí es inexplicable. No se han tomado determinaciones por directorio, simplemente al caballazo, como dice Fito. Oiga, esto es totalmente irregular, señor Chukisuta. Es decir, ustedes están pintados, realmente. ¿Cuándo ha sido la última vez que se han reunido en el directorio? Raúl, ha sido el sábado pasado. El sábado pasado. Miren, simple y llanamente nos han convocado para que den a conocer cuatro resoluciones. Listo. Y ante sorpresa de todos, nunca ha estado considerado el cambio en Copa Perú. Nunca. Se levantó la señora Aire Paitán y dijo que no se sentía bien trabajando sola dentro de lo que es el fútbol femenino y pide la reestructuración de todas las comisiones. Genaro Miñán dijo que está bien que se reestructure, pero que se reestructure, por ejemplo, la comisión de fútbol de menores, que nosotros no participamos en la designación de esas personas. Es que no aceptaron, pero sí aceptaron a caballazo a tocar la Copa Perú y tocar el futsal, donde justamente las dos personas que mostramos nuestra oposición a la permanencia de un gobierno al frente del cargo de la presidencia con estos problemas, hemos sido destituidos de nuestras comisiones. Clarísimo. No tiene usted ya más que agregar al tema. Clarísimo. Todo aquel que se oponga al señor Ovido Pichotito, suaj, queda afuera. Señor Chutisuta, permítame darle una sugerencia, consejo de mejor agrado. Existe en el Congreso una comisión de educación, juventud y deporte. En esa comisión se está viendo justamente este tema de la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol. Yo le sugeriría que usted se apersone a esa comisión y el testimonio que usted nos está dando se lo dé a la comisión, porque ellos van a saber tomar la mejor decisión al respecto. Sí, yo estoy interesado ahora conociendo de verdad la forma como se maneja la federación y más que todo atropellando los derechos de uno. Yo estoy dispuesto justamente hoy me encuentro acá en Lima y quiero ver la posibilidad de que encuentre un espacio donde la congresista Leila Chihuán y poder conversar los temas de la federación. Por supuesto, tiene usted el camino abierto. Yo sé que están escuchando ahí Leila Chihuán, la misma señora Salazar que ha estado con nosotros hace dos días acá, aquí en la próxima y no telefónicamente y conversamos ampliamente sobre el tema y ellos tienen la mejor predisposición para subsanar todos estos temas que están referentes al deporte y que la verdad hay muchas cosas que son incongruentes como usted la que acaba de expresar. Ha habido un atropello no solamente a su persona sino al sistema, al mismo desarrollo de la Copa Perú y lo que es más todavía es que no se toma en consideración las opiniones de ustedes que son parte del directorio sino que se actúa arbitrariamente porque existe un presidente y un secretario que manejan a su antojo la federación de fútbol. señor Chukisuta ha sido muy gentil por estar con nosotros en la mañana de hoy y vamos a seguir tocando el tema y esperemos que usted tenga la oportunidad y que se la van a dar seguramente en la Comisión de Educación y Deportes de Juventud y Deportes del Congreso de la República para que lo escuchen por lo menos lo escuchen y ver cómo se desarrolla este tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Raúl por el espacio que me has dado yo sé que es un programa muy serio un periodismo objetivo que ustedes castigan por lo cual he participado y de verdad espero tener ese espacio que tú lo has mencionado para el bien de la federación. Muy bien un abrazo señor Chukisuta bien ahí estuvo Juan Chukisuta directivo directivo de la segundo vicepresidente ¿no? de la federación no, no, primer vicepresidente primer vicepresidente sí, primer vicepresidente perdón de la federación de fútbol no existe el cargo del primer y segundo sino que por alguna cuestión el más antiguo en el directorio es el que asumiría la primera vicepresidencia él es y él es el más antiguo el más antiguo pero vean ustedes el maltrato de que ha sido objeto por parte del presidente de la federación de fútbol y su secretario y lo ha dicho él no es que nosotros lo hayamos inventado o hayamos presumido que esto es así lo ha expresado él mismo miren ustedes cómo se maneja la federación de fútbol y el resto de directivos hechos sí la verdad que da mucho que pensar Raúl este de esta clase de directivos ojo que ya había pasado con el señor Rojas tesorero que hasta ahora no nombra un tesorero él renunció él renunció claro y recuerda que hace tres años él lo sacamos al aire y él habló de facturas contratos de la página web y una serie de cosas que decía que se hacían y él lo que tú le has dicho a Chucututa él mismo le dijo que yo estaba pintado en la pared sí y por eso fue que redució puso un ultimátum que si seguían así a reducir y redució obvio si van a ejecutar gastos y el tesorero no sabe el gasto entonces para qué está el tesorero es increíble pues bueno ya el público está enterado de cómo se está manejando y este señor que es el presidente de la federación de fútbol este estercamente se mantiene se mantiene en el cargo cuando lo más sensato sería dar un paso acostado mientras se ventile su problema judicial que tiene en la justicia ordinaria hasta que se resuelva pero por imagen él tenía que haber dado un paso acostado pero da la impresión de que no fuera él el que maneja la federación de fútbol sino su secretario y alguna camarilla y alguna camarilla que está ahí detrás efectivamente está mal asesorado el señor Oviedo mal asesorado la verdad él está desesperado por los problemas judiciales que tiene sí pero yo creo que por su salud tranquilamente mientras eso se ventile hace rato hubiera dado un paso acostado tranquilamente y nadie hubiera tocado el tema más bien eso es admitir de que me pongo a disposición de la justicia tranquilo yo soy inocente y que se resuelva mi problema pero no puedo arrastrar a la federación de fútbol pero parece ser que aquí el tema no lo maneja él si no tiene pues un buen secretario justamente Raúl lo que comentábamos nos ha llegado la citación para el día 27 de septiembre para la lectura de sentencia del señor Severo Salazar justamente uno de los directores al que le había encargado el COPA Perú está citado para el dictado de sentencia sí ahí tienes tú el texto ese que nos han alcanzado sí, sí ahorita acá lo voy a leer bueno los dos son miembros uno de ellos miembros del directorio el otro creo que es de la departamental me parece Kispe un segundo aquí lo voy a encontrar es interesante mira cómo están las cosas hay gente que está involucrada en temas sucios no claro porque la denuncia la denuncia era por una presunta extorsión claro digo presunta porque obviamente nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario por supuesto claro y eso va dentro del debido proceso es un proceso que se sigue en el primer juzgado penal liquidador supra provincial el juez Juan Edward Suyo Rojas quienes son los este imputados son Severo Salazar Arandia y hay otros más como Juan Pablo Yepes Mario Flores Luis Alberto Echevarría Abón Quispe y otros esta es la resolución número 216 de juzgado de fecha 27 de agosto donde dice que van a programar lectura de sentencia para el 27 de septiembre a las 4 de la tarde con la sentencia obligatoria de los acusados Severo Salazar Arandia y Abón Quispe Ramírez a llevarse a cabo en el despacho del primer juzgado penal supra provincial de Abancay entonces están notificados bueno ahí el juez le dará su veredicto su fallo si los han contado con palos no y el presunto delito Raúl es extorsión extorsión clarísimo clarísimo tema que no se va a escapar no se va a escapar este lamentablemente estos son hechos que aparentemente han sido producidos en la Copa Perú no vamos a ver cuando se presenten al estos señores a a juicio final donde van a van a dictar la sentencia vamos a esperar el resultado pero desde luego creo que aquí no va a haber escapatoria creo que no va a haber escapatoria bien vamos a una pausa ya está con nosotros también en estudios el barajar Roberto Relucea con quien vamos a dialogar sobre un tema muy interesante ya que estamos hemos empezado con el tema del fútbol primero lo hicimos con el señor preciado jefe del IPD que no dio alcance de una serie de detalles inherentes a su trabajo al frente del IPD luego estas declaraciones fuertes que ha hecho el señor Chuquisuta bueno que ya las había hecho en otros medios pero que hoy día ha ratificado y ha agregado algo más así que el tema de fútbol está vigente está ahí en el revolotijo de toda esta parafernalia futbolística que se vive en nuestro país algún día pues algún día terminaremos de 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 tocar problemas más bien de tocar éxitos ojalá ojalá que estemos vivos para ello cuando hablemos solamente de éxitos y no de problemas bueno Roberto Rousset está con nosotros y vamos a dialogar sobre un tema ya reitero muy importante que tiene que ver que tiene que ver con los entrenadores peruanos los entrenadores peruanos que por fin parece que levantan alzan su voz de protesta y dice aquí estamos estamos nosotros aquí presentes que nos tomen en consideración porque no se toma en consideración han sido siempre relegados a un segundo plano a los entrenadores peruanos con ligeras excepciones ligeras excepciones algunos que fueron tomados en consideración dirán no yo tuve la oportunidad pero no es el caso porque aquí realmente este el la la el trabajo de los entrenadores nacionales siempre se le miran de costado como si primero primero se privilegia aquellos que vienen del exterior y se les da la cobertura necesaria las facilidades la logística y todo ello y los entrenadores nacionales simplemente miran de balcón entonces aquí hay una voz que sale que surge y con eso vamos a conversar con Roberto porque creo que por fin se han puesto las pilas los entrenadores nacionales y ellos quieren hacer sentir su presencia aquí en el fútbol peruano porque se lo merecen porque es además natural que sea así el fútbol es peruano el fútbol es de los peruanos y aquí hay gente con mucho talento capacitada para estar al frente no de una de una sino de varias selecciones y de los principales equipos peruanos la pregunta es por qué no están así que sobre ese tema vamos a volver en los siguientes minutos esta mañana aquí en Super Deporte Macro Sport líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados césped sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poliadherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento Macro Sport césped sintético y equipamiento deportivo visítanos en la avenida República de Colombia 174 San Isidro teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p si la vida te sonríe tú pides más si te va muy bien no te conformarás apuntar más alto nunca estar de más con marketing computación secretaria de contabilidad ganaré más CIMAS el mejor instituto del Perú CIMAS joven estudiante quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet amigo, amiga usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país en San Isidro el edificio La Florida ubicado en pasaje La Florida 154-158 a 5 minutos del centro financiero de San Isidro y a 15 minutos del centro de Miraflores le da esta gran oportunidad un edificio de 4 pisos 2 departamentos por piso el primer piso 123 metros cuadrados 220 mil dólares segundo y tercer piso 90 metros cuadrados 200 mil dólares cuarto piso duplex 160 metros cuadrados 250 mil dólares una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro informes al noventa y nueve noventa y uno veinte trescientos reitero noventa y nueve noventa y uno veinte trescientos pida informes día a día te levantas para lograr tus metas para construir tu futuro para ser exitoso en la universidad a las peruanas te formamos para que logres todos tus objetivos con moderna infraestructura docentes de primer nivel y clases teórico prácticas en las que vas desde el inicio tu profesión vive tu profesión vive tu vocación vívela en la UAP infórmate en UAP punto edu punto p amigo miembro de nuestras gloriosas fuerzas armadas la cooperativa a las peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses también contamos con servicios de hospedaje en sus hostales granada y virreyes beneficio de previsión social colegios institutos convenios con instituciones de prestigio CPRE UAP y la universidad a las peruanas a nivel nacional y su modalidad a distancia aún no eres socio que estás esperando ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios visítanos Girón Pachacútec veinte cincuenta y dos Jesús María a media cuadra de la esquina Salaberri San Felipe y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional visita nuestra página web triple W punto alaspe punto Amigo conductor cansado de las malas experiencias en los combustibles Servicentro a las peruanas es la solución ubícanos en la avenida Venezuela treinta y tres cuarenta y tres cruce con avenida universitaria aquí encontrarás combustibles de calidad y al mejor precio tenemos todo tipo de gasolinas petróleo GLP GNB lubricantes de reconocidas marcas alineamiento balanceo lavado y engrase enllante y desenllante atendemos las veinticuatro horas tú eres el dueño de tu destino haz la diferencia y atrévete a ser mejor en el Instituto Superior a las peruanas conviértete en profesional técnico en las carreras de administración contabilidad informática y marketing convalida con la universidad a las peruanas en corto tiempo y con la mejor inversión Instituto Superior a las peruanas Calle Antequera ciento diez altura de la cuadra veintinueve de la avenida Arequipa Macro Sport líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados césped sintético deportivo y residencial árboles ornamentales vistas atléticas pisos poli adherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento Macro Sport césped sintético y equipamiento deportivo visita nuestra avenida República de Colombia ciento setenta y cuatro San Isidro teléfono setenta y cinco nueve cinco siete 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 cuatro o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web triple w punto macrosport.p si la vida te sonríe tú pides más si te va muy bien no te conformarás apuntar más alto nunca está de más y con marketing computación secretaría de contabilidad ganar en más CIMAS el mejor instituto del Perú y CIMAS joven estudiante quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet amigo amiga usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país en San Isidro el edificio La Florida ubicado en pasaje La Florida ciento cincuenta y cuatro ciento cincuenta y ocho a cinco minutos del centro financiero de San Isidro y a quince minutos del centro de Miraflores le da esta gran oportunidad un edificio de cuatro pisos dos departamentos por piso el primer piso ciento veintitrés metros cuadrados doscientos veinte mil dólares segundo y tercer piso noventa metros cuadrados doscientos mil dólares cuarto piso duplex ciento sesenta metros cuadrados doscientos cincuenta mil dólares una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro informes al noventa y nueve noventa y uno veinte trescientos reitero noventa y nueve noventa y uno veinte trescientos pida informes es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte doctor ¿cómo está? buenas tardes ¿aló? sí Huguito me llevaste doctor lo llamaba solamente para molestarlo mire lo que pasa es que ya hemos aprobado su liquidación sí y ya está para que presenten un escrito de requerimiento porque yo no lo puedo hacer de oficio para avanzarlo más rápido ya hoy día o mañana primero este nombre es escrito ya está perfecto ¿ya? yo te la recuérdame recuérdame no, no se preocupe doctor ya hermano este si no te doy un corte abrazo ah no lo vamos a hacer lo mismo sí, sí estaba, estaba estaba, estaba sí, sí ya gracias por llamar para que una vez entre para que lo presupuesten sí, pues hermano tienes razón ya mi hermanito ya secretario tome nota que voy a editar sentencia venga la sentencia si es que los acusados ante un caso imperdonable como el que acabo de ver por las prendas y los baños irán a cumplir 10 años y con trabajo forzado cosa más grande la vida bueno bueno tengo que felicitar a Hernán Espinosa la verdad muy ingenioso nuestro operador por estas estas ediciones de porque han escuchado ustedes ¿no? al señor Inostrosa a este sujeto que está cuestionado y que realmente es el la mecha que se encendió de todo este problema problema de corrupción que se ha desatado en el poder judicial bueno pues ahí nos acordamos a tres patines a la reja la reja este en un momento más vamos a tener también no solamente bueno con Roberto que está presente aquí pero también Hernán Salé la presidente de la asociación de entrenadores de fútbol de Perú con quien vamos a dialogar sobre este tema que ya les había adelantado pero antes de eso antes de eso creo que no podemos dejar de lado Fito el problema este el problema que se va a resolver indudablemente porque tiene que ser así de reclamo que hacen los clubes a la federación de fútbol de lo que le corresponde por su participación en el proceso eliminatorio de Rusia y lo que cada uno de los clubes va a percibir como resultado cierto de este dinero recaudado del remanente que queda deducido todos los gastos que ha hecho la federación en torno al proceso y estamos hablando de la parte del trabajo de la logística de la preparación de la selección y que luego tendría que ser repartido a los clubes a portantes de jugadores y también a todos los equipos que le corresponde eso tiene un historial esto cuando sucede mi querido Fito porque hay que recordarlo ahí nosotros decíamos que hay un acuerdo un acuerdo que se suscitó este entre parte y parte de la federación de fútbol y este los directivos de la asociación de fútbol de ese año y vamos a hacer un poco de recuerdo el decreto supremo así es 005 del año 79 del sector de educación todavía estaba en la época del gobierno militar el general Moral Bermúdez dan ese decreto y ese decreto versaba sobre deporte profesional así es ese era el título del decreto supremo era el decreto supremo ahí se establecía un reparto de 35 para los clubes que aportan los jugadores 35 para todos los clubes y 30 para la federación eso se estuvo aplicando durante varios años hasta que salió el decreto legislativo 328 y ese decreto legislativo 328 tacitamente derogaba este decreto supremo si bien es cierto expresamente no lo dice pero la deducción es esa del año 94 hasta el 2003 cuando entra el nuevo ejercicio el nuevo estatuto ya aprobado de la federación ahí ya no se consigna la norma esta del decreto supremo entonces pero se sigue aplicando el mismo porcentaje hasta el 2006 hasta el 2006 y el 2006 aparentemente llegan a un convenio entre las partes federación y asociación para que el reparto sea del remanente obviamente los ingresos deducidos los gastos para que el reparto sea 50 50% 50 queda en casa y la federación y 50 va a la asociación para los clubes yo me imagino que los clubes se lo iban a repartir de la misma forma la mitad entre los clubes que aportaron jugadores de acuerdo al número de jugadores aportados y la otra mitad entre los 16 clubes por igual y es en ese contexto que el 2014 cuando Burga todavía estaba presente les entregó a los clubes lo que les correspondía era una cantidad que tengo entendido era alrededor de 100 mil dólares por club en ese momento hay que tener en cuenta también que los ingresos eran menores para el año 2011 12 2013 las entradas no cuestan lo que llegaron a costar ahora último como dije ayer como referencia yo tuve que pagar dos orientes para los partidos dos últimos partidos 450 soles cuando nunca una entrada costaba 450 soles era más cara en el estadio pero bueno entonces eso quiere decir que hubo mayores y mejores ingresos lo cual me parece muy bien porque a mayores recursos que sea tanto para la federación para que inviertan en menores como para los clubes para que también salgan de la situación económica en que están entonces yo estimo Raúl que en este proceso de Rusia 2018 los ingresos se deben haber cuadruplicado y no creo que los gastos se hayan cuadruplicado porque yo creo que el señor Marcarián y el señor Gareca el contrato era similar no creo que Gareca haya ido a ganar inicialmente tres veces lo que andaba Marcarián los contratos estaban similares ahora si Gareca tiene un contrato de tres veces lo que ganaba antes y yo creo que si se justifica porque en la medida de que el empleado rindió produjo se le puede aumentar si no produce chau buscate otra cosa entonces si hay dinero hay dinero fuerte tengo entendido me han dicho que ya la federación habría aceptado pagar ese 50% porque acá la discusión ya no era si tenía que pagar o no el tema estaba en que antes yo te entregaba el 70% y ahora te entrego el 50% pero no te entrego ni el 70% ni el 50% es un absurdo si lo que ellos decían era que el decreto estaba derogado lo cual ya lo confirmamos está bien pero el decreto decía 70% de entrega pero había un acuerdo que estaba un acuerdo que ya es ley entre las partes porque es un acuerdo que lo ha venido usando durante varios años eso forma parte de los usos y costumbres incluso pero tengo entendido que hay un documento firmado en las instituciones entonces ese acuerdo le respetaba a los clubes el 50% ya pasaron tres meses del final del mundial ya la plata de Rusia llegó incluso antes del mundial a la federación de participantes no le pagan después del mundial Raúl le pagan antes porque la FIFA también ya cobró antes la FIFA la centrada la vendió en diciembre y enero y todos los contratos de marketing ya cobró por adelantado la FIFA la FIFA ya vendió también los derechos del próximo mundial así que el dinero lo tiene en el banco en algún banco suizo bien guardado obviamente entonces la federación ya tiene el dinero ¿por qué no rinden cuentas y por qué no le entregan lo que le corresponde a los clubes? porque ojo los clubes ceden al jugador y le pagan el sueldo al jugador cuando está jugando en la selección malogras tu campeonato porque hay partidos donde no están las estrellas no están los seleccionados ¿no? te perjudica en el desarrollo de tu actividad deportiva entonces mereces una compensación es lógico y por último Raúl los clubes los 16 clubes en su totalidad son el 40% de la asamblea de base de la federación no estamos hablando de cuatro patas que nos hemos juntado ¿no? en una cantita para decir esto debe ser así ¿no? bueno por último será la opinión de estos cuatro que están tomando una cerveza en la cantina son 16 clubes que son el 40% de la federación y no les hacen caso entonces quiere decir que la federación no es de los clubes la federación es de la pandilla y cuando digo pandilla pandilla en la Real Academia de la Lengua Española quiere decir grupo de amigos así que para cualquier ignorante que no sabe ya aprendió ¿no? pandilla es grupo de amigos ¿no? en esa excepción lo estoy diciendo para que esta pandilla que maneja la federación haga lo que le venga en Ana por favor bien vamos a ver que no, no, no no tendrá por qué negarse la federación de fútbol entregarle lo que le corresponde a los clubes pero canzonan a los clubes porque no cumplen sus obligaciones económicas sí pues ellos tienen que cumplir incluso los clubes son los que aportan los además los clubes son el sustento es el fortalecimiento es la base del fútbol en el Perú los clubes profesionales son los que sustentan el fútbol en el Perú esa es la verdad esa es la verdad son los clubes los aportantes los jugadores que convoca una selección consecuentemente ellos aportan lo suyo muchas veces se ven no muchas si se ven perjudicados porque no cuentan con sus principales figuras cuando tienen que asumir una responsabilidad en el campeonato entonces este es justo pues y merecido que tenga que pagar lo que le corresponde y lo que llama la atención aquí que se dilate mucho cuando ya debieron haber hecho la liquidación todo transparente estos son los gastos que ha hecho la federación deducido todo ello este remanente queda para aquí y repartimos 50 para la federación y 50 para los clubes y solucionado el problema y en todo caso pues si va a producirse seguir produciéndose este problema pueden recurrir este a un tribunal arbitral finalmente parte y parte para que solucione el problema y chao y ahí queda la cosa nosotros que ya tenemos algunos años en esto ya con más canas podemos recorrer yo recuerdo en el año 78 79 los clubes pasaban por una situación económica difícil y todavía no estaban las cuentas listas porque en esa época pues no había las computadoras de hora las computadoras manuales un poquito más complicado hacer las cuentas tal vez ¿no? ¿qué cosa hizo la federación en aquel momento Raúl? les dio un adelanto les dio una cuenta de lo que iban a percibir porque ya más o menos tú puedes calcular cuánto van a recibir si tú sabes por ejemplo si la última dieron 120 mil a cada club ¿no? y esta vez va a ser más dale 100 mil por último por una cuenta dales algo porque porque algo se va a tocar o sea es imposible que no le va a tocar nada puedes darle una cuenta eso se hizo en 78, 79 después de la Argentina yo lo recuerdo los clubes estaban en una situación calamitosa y por eso es que sale el decreto supremo de 79 ahí está porque los clubes le estaban a su plata pues Raúl así es simple y lo sigue necesitando lo sigue necesitando lo sigue necesitando porque no ha variado del año 79 hasta la actualidad en esa época no ha habido despegue no ha habido despegue después de los clubes hay que hablar las cosas tal como son no ha habido despegue no se han despegado de la federación ya no pesan nada en la federación los clubes siguen pasando la mar y morena para poder sustentarse el fútbol profesional aquí está pendiendo de un hilo dígame pues qué equipo qué club de fútbol profesional en estos momentos puede respirar hondamente y tranquilamente a fin de año quién cuál de los equipos cuál de los clubes están están en una en una etapa no una etapa años de desesperación y justamente ese es un tema que ya hemos abordado en anteriores ocasiones no vamos a tener un fortalecimiento ahora sí hablo sí de fortalecimiento del fútbol si es que antes si es que antes no están al frente no están al frente del fútbol gente 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 con aptitud para que trabaje por el fútbol y no se sirva del fútbol ese es el problema y con gente cuando digo gente que trabaje por el fútbol es gente que mire la realidad y no esté pintándole pajaritos y viviendo con cortinas de humo pagando sueldos exorbitantes a los jugadores en un medio en un medio como nuestro que es pobre o no quieren admitirlo o somos pobres o somos ricos ¿qué somos? somos misios pues hay que decir las cosas como son somos un fútbol misio y el fútbol no está hecho para misios pero para crecer de esa situación misionera tenemos que trabajar hacer gestión y empezando por regularizar todo empezando por sincerarnos no por pintar pajaritos mientras exista gente que se nutre de esos conocimientos falsos siempre estaremos en lo mismo así que el fútbol no va a poder desarrollar mientras no existan verdaderos clubes clubes no equipos como hay ahora equipos clubes y luego se conviertan en verdaderas instituciones sociales deportivas que puedan tener socios como de envidia que por ejemplo Boca Juniors tenga más de 100 mil socios 140 mil socios River otro tanto no hablemos de los clubes europeos y en el Perú lo máximo que ha llegado un club como universitario es tener 4 mil socios de ellos pagantes 400 y dígame como puede vivir un club como puede mencionarse que es un club o una verdadera institución así queremos fortalecer el fútbol eso es la manera como tenemos que fortalecer el fútbol bueno pues ya eso es a buen entendedor pocas palabras entonces no me vengan a hablar aquí de del fútbol que estamos en el mejor camino y todo ello y esto lo vamos a conversar ahora también con Roberto Relucea la etapa tan bonita tan linda que vivimos más de un mes con esto del campeonato mundial de Rusia pero que nosotros habíamos dicho una vez que termine el campeonato vamos a nuestra realidad esto es una es como la semisienta así es y ahí estamos viviendo ahora se acabó el encanto se acabó el encanto sí Raúl tenemos en línea a Julio Argote vicepresidente de la NEF la Asociación de Entrenadores de Fútbol muy bien Julio ¿cómo te va? buenos días ¿cómo estás Raúl? muy buenos días bien aquí tenemos a Roberto Relucea que es miembro también de socio de la NEF este y con quien vamos a tocar hoy en julio respecto Roberto nos estaba relatando que hubo conversaciones previas de ustedes que son directivos de la NEF con el señor Oviedo presidente de la Federación de Fútbol para hacer un trabajo conjunto en el desarrollo por ejemplo de la escuela de entrenadores es decir que esto iba a pasar a poder de la NEF obviamente que en conjunto con la Federación de Fútbol pero esto ha quedado ha quedado de lado explícalo Julio ¿qué pasó? bueno en primer lugar saludar a tu mesa de panel en realidad yo este siempre hablando en nombre de los entrenadores peruanos hemos elegado nuestra voz de protesta porque en un primer momento no es tan cierto que a nosotros nos habían ofrecido la escuela pero si íbamos a ser partícipes de la nueva escuela del nuevo instituto de entrenadores se hablaba inclusive de formalizar a través de una universidad para darle un marco de mayor categoría a la instrucción de nuevos y categorización de los entrenadores ya titulados sin embargo con una sorpresa totalmente desagradable solamente hemos sido convocados para anunciarnos que ya la Federación ha nombrado a una empresa española ¿no? MVP para que sea la nueva este conductora de los destinos de los entrenadores peruanos ella se va a encargar de darle instrucción a nuestros futuros entrenadores online en forma a distancia y bueno como te digo fuimos convocados asistió el presidente conjuntamente con el doctor Oscar Peralta que también es directivo y es entrenador y el patrón José Velázquez representando a la NET y no sabe los contratiempos que tuvieron en la puerta de ingreso para poder acudir a esta invitación que nos había hecho la propia Federación bueno resulta que en la Federación o los que nos habían invitado lo único que hicieron en lugar de explicarnos con documentos que por qué el porqué de las cosas no solamente era una exposición de lo que ya ellos habían tomado la decisión y también por supuesto entró a callar el tema de la homologación vale decir de que todos los entrenadores peruanos que por mandato de la converfol tienen que homologarse para saber cuál es su real situación y experiencia que hayan tenido va a ser homologada por gente que no tiene conocimiento de la realidad del fútbol peruano quiere decir entonces que los convocó a ustedes la Federación de Fútbol asistieron ustedes a esa reunión con el titular de la Federación no es vamos a aclarar las cosas también no es que a ustedes le ofrecieran la escuela de entrenadores o instituto como se llama ahora para que se hagan cargo de ella no es así íbamos a formar parte es más te cuento Raúl de que meses anteriores había una comisión de educación que había sido designada por la propia Federación en la cual habían incluido a nuestro presidente al profesor Hernán Cadera lo habían incluido en esa comisión y esa comisión tenía mucha influencia con respecto a la nueva escuela en ningún momento en ningún momento se barajó la posibilidad de que sea una empresa extranjera ¿no? y en ningún momento la homologación la iba a hacer una comisión en la cual no han incluido a ningún entrenador que conozca la realidad del fútbol que van esa homologación ¿quiénes van a ser los españoles? no es una comisión que ha nombrado ya la federación las autoridades de la federación claro pero hay gente en la cual nosotros nunca los hemos visto en el ambiente futbolístico ya pero eso que interan esa comisión que van a homologar lo van a evaluar a los entrenadores ¿son entrenadores de fútbol? no no ¿cómo? son gente que trabaja para para la federación gente que que no le quito ningún tipo de mérito en su especialidad pero no son entrenadores de fútbol o sea que no nos han incluido a nosotros y por eso cuando hicieron la presentación esa porque la cita que nosotros pensamos que nos iban a a dar la noticia de que íbamos a formar parte del proyecto que se dio pero no era solamente para informar que a partir de tal fecha se iba a iniciar ya la homologación y que la iba a hacer una comisión que ellos han formado y que la nueva escuela la tomaba en vitil ah o sea los le hicieron a ustedes los invitaron para para dar una sí no no es para nosotros ha sido tomado como una burla y sobre todo te voy a decir algo más más candente nosotros hemos este le hemos hecho llegar a a través de unas cartas eh nuestra nuestra situación nuestros pedidos como como nos corresponde Raúl por derecho porque somos parte del fútbol nosotros no somos invitados ni 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 nuestra influencia acuérdate que que eh hoy por hoy los entrenadores que eh que que nos hemos quemado las pestañas que hemos invertido nuestro dinero estudiando en el extranjero aquí asistiendo a todos los cursos somos en mayoría estamos fuera del 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 circuito de la federación porque en la federación si tú en algún momento averigua quiénes son los que están conduciendo el el famoso proyecto de menores eh encuentras que en las cabezas puros extranjeros entonces sí y que conste y que conste que ANEF reconoce a los verdaderos profesionales que vienen aportables al fútbol peruano con ellos no tenemos ningún problema gente capacitada de experiencia a ellos los aplaudimos porque nos vienen a instruir a capacitar actualizar pero lo que sí estamos reclamando es que siguen viniendo y siguen trayendo y en el caso de Juan Juan José Oren fue maltratado muy maltratado en lugar de ser un un personaje al cual nosotros orgullosos de sus logros sin embargo él es un referente del fútbol peruano por lo hecho al igual que es Roberto Mosquera Julio César el mismo Juan Carlos Oblita en algún momento como entrenador de fútbol se fue a trabajar al extranjero y nosotros nos sentíamos dichosos orgullosos que ha pasado que ha pasado no tenemos nosotros gente capaz para integrar el proyecto de la federación desde adentro nosotros tenemos que verlo solamente desde afuera y que y seguir de cerca nada más esperar que se caigan no es esa nuestra función nosotros tenemos presencia eso es lo que reclamamos presencia bueno tienes que hacer también una mea culpa mi querido Julio Lulo Bargote de que la ANEF existe cierto ahora es un momento un momento en que ustedes ya prácticamente han explosionado porque esto es un abuso que están cometiendo una burla como dices tú de parte de la federación hacia todos los entrenadores de fútbol pero ustedes en su momento no estoy hablando de ahora años atrás tenían que haberse presentado y elevar su voz de protesta aquí estamos los entrenadores peruanos porque somos echados a un costado porque no nos consideran nunca se escuchó que yo tenga y te lo digo con todo respeto con todo respeto a los entrenadores de fútbol del cual tengo amistad con muchos de ustedes este no dijeron esta voz es mía porque no nos respetan porque el entrenador peruano se ha visto relegado a un segundo plano y se ha permitido que vengan con todo hay gente con mucho conocimiento que vienen a aportar y tenemos que aplaudirlo porque lo bueno se aplaude y se recibe porque eso también es enseñanza pero hay otros que llegan y la verdad que no demuestran diferencias pero se sigue manteniendo ese estatus en el fútbol peruano pero ustedes en su momento mi querido Argote tenían que haber reventado para que esto no se siga incrementando hoy día no es tarde obviamente no es tarde hoy día están sentando su voz de protesta y tiene que hacer eco en todos los entrenadores de fútbol los cuales nosotros estamos de su lado porque primero no es el chauvinista yo no soy chauvinista primero es lo nuestro lo peruano con el respeto con el respeto de que aquellos que vengan demuestren y marquen diferencia y que dejen enseñanza escuela para que los nuestros aprendan para que ustedes asimilen más conocimiento y eso estamos de acuerdo pero que se deje a un lado los entrenadores peruanos y que se convierta en esto que en este caso por ejemplo voy a mencionar la videna la videna la afa se ha trasladado a la videna y los entrenadores peruanos no existe gente capaz bueno por eso digo un mea culpa también de parte de ustedes Lulo que en un momento tenían que haber reventado sí, sí Raulito he escuchado atentamente el análisis que haces y en verdad te doy la razón pero la historia del manejo de la NEP es para otro capítulo porque es muy amplio el tiempo que a NEP ha estado en manos de digamos entrenadores o pseudos gente que que eran cómodos y no imponían imponían y reaccionaban ante tanto atropello es por ello que la directiva actual en la cual está también Roberto Arralucea José Velázquez Juan José Oré el profesor Víctor Fernández Máximo Cheve Oscar Peralta y tenemos el agrado de de tener a un una persona con una trayectoria impecable como el profesor Hernán Zadera y nosotros ya ya no podemos este aguantar tantos atropellos y que se nos ningune porque es la verdad ahora resulta que vamos a ser evaluados por gente que puede tener mucha capacidad y mucho conocimiento en lo suyo pero no son entrenadores de fútbol no han vivido la realidad no tienen el historial y el conocimiento que debe tener el bagaje el recorrido que debe tener un entrenador de fútbol para tomar decisiones sin embargo vamos a caer en manos de ellos y todos sabemos que detrás de ellos hay gente que lo único que está consiguiendo es desunir desunir porque mientras más desunidos nos hayan visto van a van a reinar entonces yo les digo a ellos que ahora si estamos más unidos que nunca hemos recibido el respaldo del profesor Roberto Mosquera que está en Bolivia de nuestros asesores que son Cubillas Julio César El Chino Rivera Tegui Cardama y todos vamos a hacer un mismo frente porque ya tenemos que ponerle un alto a tantos atropellidos los entrenadores que vengan de afuera tienen que tener experiencia tienen que tener currículo y tienen que haber dirigido que es lo mismo que a nosotros nos exigen si quisiéramos trabajar en su país lo mismo lo mismo estamos exigiendo el mismo trato porque acá vienen a crear su historia porque acá vienen solamente habiendo dirigidos categorías menores y acá les dan los equipos profesionales si, si, si ahí está ¿por qué permitimos eso hermano? que deje la gente capacitada y que deje escuela Lulo, pero aquí ese es el momento pues es el momento que ustedes ya están dando han levantado su voz de protesta y que esto no puede continuar y eso nunca es tarde cuando la dicha llega es el momento ahora es el momento y te agradezco Raúl y a todo tu equipo de trabajo que se solidaricen con un con un reclamo con un un alzamiento de voz que beneficie ya no a nosotros este Raulito ya no no a nosotros los que integramos digamos las promociones mayores de los entrenadores sino a toda la gente que está detrás de nosotros yo veo yo veo que muchos futbolistas y no futbolistas tienen pasión por dirigir ¿a dónde van a ir a dirigir ellos? ¿a dónde? a los equipos de barrio nada más porque arriba no tienen posibilidades no, claro así como están no tienen sitio arriba se les mata las ilusiones a todos esos jóvenes entrenadores no hay gracias Raulito gracias no, nada Lulo cuando gustes estamos a la orden un abrazo fuerte para Roberto y para todos los integrantes del plantel gracias Lulo Argote bien estamos con Roberto que también es directivo de la asociación bueno hemos escuchado a Lulo y este y estamos estamos en esa en esa posición de ustedes en estos momentos tú querías agregar algo más al respecto Roberto si Raul primero después de mucho tiempo estoy nuevamente en la mesa de este prestigioso programa muy contento de verlos pero a la vez como dices tú uno va peinando canas y hace años de años que vengo gracias a tu invitación participando de este programa constructivo y vemos que siempre los campeonatos siempre los mismos problemas parece que nos encanta no hay solución no tenemos el interés por solucionar somos demasiado egoísta somos demasiado yoístas creemos que todos lo sabemos creemos que no debemos aportar y yo pienso que un ser humano Raúl que tenemos la dicha de crecer de desarrollarnos pero también tenemos la obligación de dejar algo para la historia y no todo pasa por dinero desgraciadamente hoy el ser humano peruano todo lo está viendo primero por el tema del dinero sin importar las cosas que son importantes valga la redundancia que es la parte de la educación de la honestidad de la transparencia de poder hacer algo por los que vienen atrás y digo esto porque imagínate lo que acaba de decir Julio Argote como vicepresidente de ANEF si estuviera en la Federación Peruana de Fútbol integrado por gente que no conozca el fútbol estaríamos dando de repente pues diciendo bueno pero no hay nadie quien conozca el fútbol pero ahí hay un señor que tiene y merece todo el respeto y con respeto me voy a dirigir a él él es Juan Carlos Oblita Saba es el director deportivo de la Federación Peruana yo creo que él en una mesa tiene más conocimiento que todos los integrantes de un directorio o de una Federación Peruana de Fútbol como para dar su punto de vista que se olvidó que él fue entrenador que se olvidó que él también tuvo parte en ANEF se olvidó de todos sus entrenadores Moisés Bará ha sido su entrenador Mario González ha sido su entrenador José Fernández son entrenadores que merecen un respeto y los que vienen atrás entonces él cómo no va a poder aportar cómo va a dejar que atropeen a la ANEF qué pasa se volvió argentino se volvió argentino qué está sucediendo Juan Carlos no todo es dinero y te lo digo con todo el respeto el mundo tú eres peruano tú no eres argentino y tú tuviste la dicha siempre de contar con el respaldo de muchos dirigentes y de muchos y un sector del periodismo y que te hicieron tener la posibilidad de dirigir menores siendo empírico tú nunca te recibiste en ninguna en ninguna escuela de fútbol y te beneficiaste y fuiste entrenador de fútbol pero no en varias oportunidades de los del primer plantel del plantel profesional en forma empírica y Manuel Burga que fue tu amigo no sé si será siendo tu amigo cuando él dio una ley de que no podía dirigir ningún entrenador Raúl recuerda que no tenía título tuvo que traer un técnico español para graduarlos a ellos en dos meses y ahora él está en el directorio y quiere y está permitiendo que esto esté sucediendo con sus colegas con sus compatriotas que que está pasando o sea por el amor de Dios o sea preocúpate por por tus colegas preocúpate por la institución tú eres peruano en todos los países este Raúl la las escuelas de entrenadores tienen voz y voto en todas las escuelas de todos los países los técnicos nacionales tienen la posibilidad de iniciar su carrera en su país hoy ya no solamente estás viendo atropeos a nivel de primera profesional de segunda que están viniendo un montón de entrenadores extranjeros y yo sé porque a mí nadie me va a engañar que muchos de ellos vienen pues compadrinos que están trabajando en la Federación Peruana del Fútbol y que son extranjeros y que le dan la posibilidad a los directivos de los equipos para que los contraten sino que también se viene atropellando desde hace más de dos años la Copa Perú en la Copa Perú también ha estado y están algunos entrenadores extranjeros y la Copa Perú está hecha para los peruanos ellos han sido partícipes de un engaño y de un fraude tremendo en la Federación Peruana del Fútbol a través de de la escuela la escuela de entrenadores ¿a dónde funcionó? funcionó en la Videna ¿dónde funcionó? funcionó y te daban el carné con el logotipo de la Federación Peruana del Fútbol si tú no estudiabas ahí si tú no tenías la posibilidad de pagar para que te den el permiso para que puedas dirigir es impresionante no podías hacer uso de tu título no podías trabajar entonces ¿cómo ahora después de muchos años de haber pasado tantas administraciones recién se dan cuenta que tienen que homologar a los técnicos que tienen que mejorar su su capacitación o sea ya no vale si tú no deseas que te homologuen ellos tú no vas a poder dirigir el próximo año no vas a poder dirigir y eso lo está permitiendo que eso no lo sabe y digo y no tengo nada en contra de él pero si tú eres el especialista si tú eres Juan Carlos ahorita no es cualquier persona ha sido un gran jugador de nuestras selecciones él fue jugador y se hizo entrenador cuando conformó por primera vez en el fútbol un comando técnico con el trucha Percy Rojas y Ramón Quiroga y Ramón Quiroga y él fue asistente y cuando se pararon a Percy Rojas o Percy Rojas renunció año 86 él toma la batuta con Ramón Quiroga y asume la conducción de Universitario Deporte sin tener título simplemente por haber jugado ¿cómo? la vaca ya se olvidó cuando fue ternera ¿qué pasa? en esa época entonces ¿hoy estás permitiendo que atropellen a tus compatriotas? ¿qué de esos muchachos que han dejado de trabajar que han pagado su dinero para recibirse en la escuela de la Federación Peruana de Fútbol Raúl ¿qué pasa? ¿lo has estafado? ¿lo han estafado? ¿de qué estamos hablando? no han hecho esa escuela no ha funcionado fuera de la videna ha funcionado dentro de la videna claro cuidado Raúl cuidado que si los entrenadores jóvenes que se han recibido mal bien regular si se han recibido mal es estafa es estafa es como para hacerle un juicio y sacarle la última pelota que tiene la Federación Peruana de Fútbol ellos son terceros de buena fe no tienen ninguna responsabilidad por supuesto o sea todos esos alumnos que son miles que han pagado su dinero a nivel nacional cuentan con un carnet de la Federación avalada por la Federación Peruana de Fútbol estos señores yo no sé en qué se están metiendo no sé qué están haciendo en ningún país mira lo que dice Lulo Argote contratan a una empresa para que dé instrucciones a los técnicos de ese país yo sí recibió en Argentina a mí no me regalaron el título yo fui recibido en la escuela Vicente López en el año 1995 cuando no existía la escuela de la Federación Peruana de Fútbol y las escuelas tienen una fuerza enorme en Argentina y ellos tienen voz y voto en la Federación de Argentina y los manejan todas las escuelas que tienen son manejados por exfutbolistas argentinos la mía en esa época lo manejaba el profesor José Urben Farías que fue un crack de crack y que jugó en Francia en diferentes equipos de los mejores que hubo en Francia y ahora lo tiene Luisito Lescurier y ha sido catalogada y ha sido premiada a nivel internacional esa escuela entonces aquí tienen que venir gente de afuera porque se le antoja está perfecto yo le permito que se le antoje a Pepito a Macuito pero Juan Carlos que está ahí es peruano ha sido futbolista reconocido en nuestro país técnico que tuvo el privilegio y la suerte de haber dirigido selecciones sin tener título de menores de haber dirigido los mejores equipos del fútbol peruano universitario cristal de haber dirigido las selecciones de mayores sin título sin haberse graduado sin haber tenido de repente la posibilidad si a ti te gusta el fútbol de poder ir al extranjero porque Alianza Cristal Universitario paga bien o sea tienes como para irte cada fin de año a capacitarte lo hizo en algún momento él teniendo todas las posibilidades haber dirigido cuantos años la selección como asistente entonces aquí Raúl yo creo y le pido con autoridad y con mucho respeto a este señor que se ponga la camiseta peruana que se saque la camiseta argentina que se la ponga porque está decepcionando no solamente a los técnicos sino a muchos ex jugadores que han jugado con él en la selección porque está dejando que atropellen a una institución como es la ANEF y sobre todo a todos los técnicos no solamente actuales sino los que vienen Roberto tú te has señalado y lo has tenido el tiempo y te has ocupado únicamente de Juan Carlos Oblitas como si él fuera el culpable de que por ejemplo no hayan considerado a ustedes los miembros de la ANEF en este proyecto del instituto de entrenadores de fútbol que así se va a llamar ahora instituto lo que antes era escuela de entrenadores de fútbol de la federación de fútbol pero yo pienso que la responsabilidad no solamente es Oblita Oblita puede ser una voz una voz que él no ha tenido eco en el resto en el presidente en sus asesores en el directorio porque entiendo entiendo que esto es una es una es una es una decisión que no solamente la 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 puede tomar Oblita Oblita es uno más él es director es uno director deportivo de la federación pero no es el que finalmente toma la determinación esa es responsabilidad del presidente de la federación en todo caso y hago eco a esto porque hace un momento Chucky Suta que es miembro del directorio hacía mención justamente que toma las decisiones unilateralmente dejando de lado a su directorio es el presidente de la federación claro tú lo dices bien y yo sé por dónde viene Raúl y me parece bien porque estamos para eso pero Chucky Suta lo está denunciando ahora como denunció en algún momento Brito si yo no estoy de acuerdo van a atropellar este están atropellando su derecho de mis colegas yo no voy a levantar mi voz de protesta tengo que levantar mi voz de protesta por lo menos tengo que salir a la opinión pública y decirle yo no estoy de acuerdo con esto claro pero lo que yo quiero con esto lo convierto yo en el defensor de Ustanza de Juan Carlos Solita sino que tú has señalizado a él como el único responsable y no creo que sea no, no es el único responsable pero es la cabeza visible de los ex jugadores y de los entrenadores él es entrenador Raúl cuidado él es entrenador entonces yo a lo que voy es lo siguiente si él no supiera si él no hubiera sido entrenador si él no hubiera sido un jugador conoce bien la realidad por eso te digo él conoce bien la realidad conoce muy bien la realidad del fútbol peruano y él sabe lo que se puede hacer y te digo una cosa Raúl por favor la voz de Juan Carlos Soblitas no es la voz de cualquiera sentado en una mesa del directorio lo van a escuchar lo van a escuchar como yo te escucharía por los años de años que tienes metido en el fútbol como periodista deportivo has visto a grandes jugadores ha visto tantas cosas entonces por lo menos te voy a escuchar de repente no nos vamos a poner de acuerdo pero tu voz claro es una voz respetable pero mira Roberto pero así conociendo así los antecedentes este señor el presidente de la federación que parece que él no escucha lo acaba de decir Chukisuta entonces tampoco seguramente lo escucha por cabo no Raúl pero si lo acaba de decir Chukisuta que se han reunido para informarle las decisiones que habían tomado no se han reunido para discutir la decisión que vamos a tomar si no señores esta es la reacción uno, dos, tres, cuatro ya está y punto solamente te estoy informando compadre si te gusta o no y si no también te vas así perfecto tú integras ese directorio ¿qué debes hacer? pero Juan yo no renunciaría yo le haría la lucha adentro porque renunciar es allanar el camino uno dos Juan Carlos Solita no es parte del directorio él va al directorio en su calidad de gerente deportivo cuando lo invitan porque él es empleado al fin y al cabo tiene que cumplir pero si coincido con el objetivo en algo la voz de Juan Carlos Solita es la que más pesa en cuestión de fútbol en la federación no me vas a decir y coincidimos Marajá que todos los demás van a poder no, no el tema es que así como están las cosas de Roberto el presidente no lo ha escuchado a Juan Carlos seguramente no lo ha escuchado no, no lo ha escuchado y Juan Carlos ha dicho lo ha escuchado declarar ayer en taller que él en diciembre va a evaluar si continúa o no en la federación con eso ya está mostrando un malestar no sé su contrato es hasta diciembre este Roberto es una lástima porque si vuelvo y reitero yo me baso en esto cuando hay personas que saben de la especialidad que conocen la realidad del fútbol peruano yo no integraría un comando técnico o un directorio si verdaderamente van a dejar de lado no lo van a tomar en cuenta van a atropellar las posiciones de los técnicos nacionales Julio lo acaba de decir este quien es el técnico en el Perú que ha clasificado a un equipo su 17 a un mundial J.J. y y por qué lo sacaron los otros técnicos que vienen dirigiendo hace muchos años lo pretendieron limpiar lo pretendieron limpiar desde hace varias temporadas ya por eso te digo ya a ver dígame por qué los demás siguen si los otros no han ganado pero ni ni una copa Perú o por qué siguen por qué continúa por qué está la ANEF perdón la Videna por qué está rodeado de un 60% a 70% de gente extranjera que no hay nacionales con capacidad entonces eso no tiene conocimiento él indudablemente que lo tiene o sea él no entra a la Videna claro que sabe lo único que falta que el que te haga la puerta de la Videna te diga che bueno cómo anda espéralo ahí Juan Carlos Solita es gerente deportivo así que tiene que saber todas las cosas entonces dime eso está bien no y lo hemos denunciado acá varias veces por eso o sea un día hicimos el cómputo de cuántos argentinos y no es nada contra los argentinos no 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 pero creo que Raúl creo que eran 22 que estaban trabajando en pero era una cantidad impresionante a eso voy o sea yo no estoy aquí no tengo nada en contra de ninguna persona yo a lo que voy es lo siguiente si yo estoy en un cargo y soy un referente Juan Carlos es un referente por lo menos doy mi voz de protesta o alzo mi voz y digo ¿sabe qué? yo creo que estamos actuando mal debemos de respetar esto debemos de manejar esto debe ser de esta manera debe ser de otra manera pero por lo menos a la ANEF no le ha llevado absolutamente nada de lo que él le está en acuerdo o en desacuerdo y eso es lo que nos molesta ¿me entiendes? porque hay cosas que si verdaderamente son culpables muchos de los directivos de la Federación Perán del Fútbol están moviendo equipos pues que hemos hablado un montón de veces Raúl equipos profesionales que no tienen ni siquiera una sede tú le tienes que llevar un documento no sabes a dónde tienes que llevarse a la casa del presidente porque la institución no tiene no tiene local no tiene local y están años de años lo de la segunda profesional igual lo de la Copa Perú peor entonces en vez de construir en vez de hacer que eso no lo sabemos en el Perú no sabemos que eso está pasando como un equipo de Copa Perú va a pasar al fútbol profesional inmediatamente no tiene ni siquiera una sede y después dices tienen que entrar a la licencia y la licencia que le pide cancha para entrenar no va a pasar pero la federación no le da la plata que le daban los clubes y los sancionan los amonestos los sancionan le quitan puntos cuando no le pagan a la propia federación porque la federación recibe un dinero que tienen que pagar los clubes a la federación y cuando no cumplen los clubes con pagar la federación los sancionan al club pero la federación no les paga a los clubes entonces claro bien porque el tiempo nos está tragando minutos yo creo que ya el tema está atrasado ahora a los entrenadores de fútbol agrupados en la NEF prácticamente los han defraudado como decía Lulo Argote la federación se ha burlado en un compromiso que asumieron ellos de una actitud de trabajo conjunto y que eso ha quedado de lado porque no los han tomado en consideración en este nuevo proyecto que tiene el Instituto de Entregadores de Fútbol no hay ningún peruano comprometido en esto o sea ya ahí hay una falta gravísima ahora este es el momento como yo decía que ustedes están alzando alzando por primera vez que nunca eso lo reconoció Lulo Argote claro que ustedes mismos también en su momento no hicieron nada no hicieron nada no hicieron nada hay que ser una culpa también así es no tiene razón y lo que dice Raúl me voy a dejaron permitieron que las cosas pasen no tiene que levantar la voz voy a decir esto sabes que pasa Raúl y siempre ha pasado yo creo que es en historia muchos técnicos que han tenido la posibilidad de dirigir los equipos grandes y las selecciones casi en su totalidad vieron por ellos en esos momentos ellos estaban reinando en bonanza y no le interesaba y no le interesaba la institución y esa ha sido una de las debilidades nuestras y es hasta ahora Raúl porque conversamos y conversamos siempre y yo creo que acá todos vamos a estar de acuerdo a veces cuando tú necesitas de alguien estás ahí cuando tú te sacas la lotería o tienes un cargo importante ya te olvidaste del que te dio la mano ya te olvidaste estamos viendo en el fútbol muchas de estas cosas o sea le muerde la mano más bien es así desgraciadamente es así nosotros como peruanos a veces tenemos en su gran mayoría ese mal hábito de no ser agradecido de sentir los que somos porque hoy nos dan un cargo nos sentimos el todopoderoso como si ese cargo te va a durar por toda la vida y ahí vemos hasta en la política mira los presidentes cuántas veces tú has tenido esa dicha linda hermosa de grabarlos a ellos cuando iban a asumir el cargo mira todo lo que decían va a haber deporte va a haber salud va a haber esto y lo pasas con el tiempo y nos reímos porque nos mintieron y es que va a seguir sucediendo Roberto porque usted decía hay muchas oportunidades que tenemos de dialogar esta es una tara que tenemos los peruanos es una tara es un estigma que arrastramos de años ancestrales nosotros los peruanos somos comodones por un lado ojo yo no estoy agrediendo con esto no quiero ofender la inteligencia de mis compatriotas absolutas me incluyo yo pero nos hemos acostumbrado mal acostumbrados a ser indiferentes a nuestra realidad digamos solamente lo que nos compromete lo que nos sacar provecho del momento para servirnos de ello nunca pensamos que esta es una colectividad que si yo pertenezco a una sociedad en este caso hablamos por ejemplo de los colectivos que son las instituciones en los clubes el fútbol en si si yo me voy a beneficiar en lo personal solamente estoy polarizando una tensión estoy sacando provecho de una actitud para beneficiarme yo cuando el colectivo es lo que me va a beneficiar también a mi si yo beneficio si yo soy una sociedad y yo hago que mi socio o mis socios estén bien yo también me voy a beneficiar voy a trabajar en este caso por el fútbol yo trabajo por el fútbol obviamente que el beneficio va a ser para todos y de eso estoy comprometido yo yo también me voy a beneficiar de ello pero el trabajo que ha venido haciéndose durante años es que quienes han estado al frente de los clubes han pensado en ellos no han pensado en el colectivo porque la asociación de fútbol profesional ha estado dividida porque se partió la asociación de fútbol y que ha mira como ha derivado todo esto que la federación haya tomado en cuenta eso y haya aprovechado el momento para decirles hasta aquí llegaron señores el que manda soy yo porque si ellos hubieran estado fortalecidos como un núcleo fuerte la federación no hubiera intervenido hubiera respetado a una asociación que estaba dirigiendo bien el fútbol profesional no lo ha hecho pues entonces la federación ha tomado la rienda del tema y lo admiten los mismos señores de la asociación se partió porque cada uno jalaba agua para su molino no me interesaba que tú estés bien que tú estés bien pues a mí me interesa que tú estés mal como si eso va a beneficiar al fútbol al colectivo equivocados conceptos equivocados hoy día los resultados nos están dando la razón entonces yo te digo eso es una tara es una tara de conceptos que tenemos los peruanos que tenemos que cambiarlos en algún momento eso se llama cultura pues construir para las instituciones que en todo no solamente en el deporte en todo tipo de actitudes los peruanos tenemos que cambiar cambiar ese chip que tenemos y sacarlo de ahí para ser más realista si tú estás bien Roberto todos estamos todos vamos a estar bien yo me voy a beneficiar así es eso tenemos que rebatirlo ya basta de ese conformismo de ese aprovechamiento tenemos que trabajar todos en conjunto con esto no quiero decir que al holgazán tenemos que apoyarlo no 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 a sinvergüenza tenemos que apoyarlo no a ese tenemos que sancionarlo y tenemos que enseñarle y enseñarle el camino correcto para que se enderece y vaya por donde tiene que ir no es cierto pero si vamos a entrar a la cahuetería de soportar todo eso y encima de ser egoístas nunca vamos a cambiar este país entonces en el deporte pasa lo mismo en el deporte tenemos que hacerlo fuertes ustedes como ANEF en estos momentos alzaron su voz de protesta y me imagino que hay otras instituciones que están reforzando el concepto de ustedes me dijiste que era también la agremiación de futbolistas que va a apoyar la agremiación de futbolistas eso es bueno y los árbitros también claro eso es bueno porque ya entonces es un solo puño que alza su voz y dice hasta aquí nomás llegó la informalidad aquí peruanos para los peruanos ojo sin tener el principio xenofóbico de decir que los extranjeros no sirven no señor los extranjeros bienvenidos con vasta experiencia bienvenidos así es ¿no es cierto? pero tenemos que pensar primero en lo nuestro y en este caso los entrenadores de futbol ¿cuántos entrenadores de futbol hay en el país? uy Raúl hay una cantidad enorme miles de entrenadores ¿cuántos tienen ocupado? ¿cuántos están trabajando? en el futbol profesional perdóname Enrique en el futbol profesional hay 16 equipos ¿cuántos entrenadores peruanos dirigen? si llegan a 8 es mucho si es la mitad es mucho ¿entrenadores peruanos? que están en primera división a 6 llegaran de unos precios 10 a 8 máximo 6 bueno entonces tiene una mayoría de extranjeros ahora de todos esos extranjeros ¿marcan diferencia? por favor a eso voy a eso voy con el respeto que me merecen cada uno de estos señores pero ¿marcan diferencia? ¿y cuántos nacionales con capacidad que tenemos a uno que es nuestro amigo Roberto Relucé él no dirige un equipo de primera división ¿por qué? pregunto yo porque a veces ¿por qué comportamiento? porque confronta porque dice las cosas como son decir las cosas o sea si tú dices las cosas como son al pan pan y al vino vino a algunos no les gusta ¿no? no les gusta pues entonces a este no está en el sistema pues a este tenemos que apartarlo es que no queremos construir pues Raúl por eso mira hay algo que yo lo voy a decir públicamente la honestidad y la transparencia es lo más hermoso que tú te puedes llevar de esta vía nadie te tiene que señalar y yo creo que aquí hay cosas que muchas personas dejan de hacer hay que construir y yo no puedo estar este en un lugar donde se está haciendo las cosas mal yo me retiro porque no quiero ser partícipe de eso eso es lo que falta al peruano pero no como dices tú mientras que a mí me caiga mi dinero mientras que yo esté bien acá no me interesan las instituciones no me interesa nada contra eso estoy en desacuerdo ¿me entiendes? contra eso estoy en desacuerdo yo no señalo a nadie en general en especial pero sí señalo a las personas como donas a las personas como yo tengo mi dinero como yo tengo mi espacio no me interesan los demás oye un momentito hay que pensar en el futuro hay que pensar en los que vienen es un muchacho que le gusta mañana más tarde estudiar y para ser técnico ¿y dónde vas a dirigir? si en tu país no te están dando la oportunidad de dirigir entonces ¿para qué le engañas con la escuela? no le engañes porque siempre le vas a dar la facilidad a los demás pero tú que ya dirigiste que estás en un lugar preponderante no podrías hacer algo levantar tu voz de protesta hacer reconocer a tu ANEF hacer conocer a la opinión pública que sí que has hablado que has dicho que vienes diciendo que no te hacen caso es otra cosa pero dilo pues manifiéstate así es bueno el tiempo nos ha vencido Roberto Maraluzia acá tiene el dato solamente para agregar solamente son seis los entrenadores peruanos que dijo lo que dijo para acá seis entrenadores esteves Luis Flores nombre y equipo esteves Canto Lau esteves binacional Luis Flores comerciantes unidos Juan Pajuelo bueno Pajuelo ya no está entró otro técnico que también es peruano Arce ya bueno es actualizar nomás la página sigue Deportivo Municipal Víctor Rivera Sport Boys Wilmar Valencia bueno ya no está ya no está claro quien ha entrado al lugar de Valencia un extranjero un argentino son cinco y hay uno más abajo Franco Navarro 5 de 16 Raúl 30% el 30% bueno vamos a seguir con el tema vamos a seguir con el tema y el tema de la escuela Raúl que lo dejamos pendiente porque estamos en pleno mundial y muchas cosas así es tenemos documentos efectivamente cómo se manejó la escuela ha llegado el momento para decirlo así como estamos planteando hacer esa mesa redonda con la congresista para el tema de la ley general del deporte también habría que ser una mesa redonda con los propios intendadores Raúl si señor cierto así es hay que fortalecer nosotros queremos fortalecer las instituciones como peruanos y como dice Raúl no es que hay que caer en chauvinismo acá que vengan los técnicos extranjeros con capacidad con experiencia y puedan aportar en conocimiento a todos los jóvenes técnicos que vienen acá pero seamos más partícipes de construir un nuevo Perú un nuevo una nueva participación en el deporte especialmente en el fútbol al terminar el programa Raúl recordar que el día lunes han confirmado su presencia porque acabo de confirmar Tito Ordoña nuevamente estará con Martín Ojea el día lunes a las 8 y 30 de la mañana un rapidito no van los partidos del fútbol profesional este Miguel López el día de hoy tenemos a Unión Comercio con Alianza Lima a las 3 y media y a las 8 de la noche tenemos a Espor Huancayo contra UTC eso es hoy día eso es hoy día y los partidos de fin de semana para el partido de fin de semana tenemos este tenemos presencia de jugadores en el extranjero si pero me interesa el campeonato local dejemos los extranjeros ahora me interesa el campeonato local el partido más importante es el que va a jugar Esporte Cristaco Municipal si la U juega a las 4 de la tarde con San Martín en el Monumental que se está hablando que el Monumental de Matute la Comisión de Estadios ha hecho un informe no favorable bueno a la vista se ve que las canchas no están bien pero yo creo que hay dos fechas programadas la de fin de semana y la fecha de mitad de semana en todo caso no deben dejar programar para una tercera fecha pero estas dos fechas que están programadas ya déjanos jugar muy bien bueno tenemos esto y mucho más ya el día lunes estaremos desarrollando todo lo que nos queda no queda tiempo lamentablemente nada más amigos hasta el lunes Ecorradio te entretiene te acompaña se escucha mejor el día lunes y el día lunes y el día lunes